Bueno, estoy volando con Geraldine en parapente ella está manejando el parapente en este momento vamos a verla Muy bien Geraldine vamos a la izquierda Geraldine izquierda, muy bien Geraldine ella la piloto en este momento muy bien Geraldine derecha poquito, ahorita sigue derecho ¡weepa! muy bien Geraldine muy bien, se te lo mando ya buena está filmando saca la cabeza saluda a la cámara muy bien muy bien allá está lo hicimos que lo hizo allá tóngala no es un vestido creo espérate que te mameras de amarillo ¡weepa! bueno, despierta la cámara ¡chao! ¡chao! allá va la sanita allá va allá va ¡há! Gracias por ver el video.